Mario Salvador Padilla Buenrostro, nació en Ocotlán Jalisco el 12 de julio de 1985 y actualmente se desempeña como delantero en el club Alebrijes de Huafaca. El mexicano surgido de los Hidorrayos de Necaxa debutó el 17 de septiembre de 2005 bajo las órdenes de la estratega Enrique López Arza. Con el equipo de Aguascalientes disputaría 30 partidos hasta que en el clausura 2009 descendería a la Liga de Ascenso y posteriormente sería traspasado al club Tijuana. Con los chulos se convierte en titular indiscutible. En el 2011 pasaría el equipo de Dorados de Sinaloa para que en el 2013 arribara a Oaxaca. El año pasado y cuando estaba en su mejor momento, el Satanás tuvo una de las peores lesiones para un futbolista. Se logró recuperar para poder defender los colores oaxaqueños. Para MBM Deportes, Jair Toledo.